Bienvenidos, conoceremos el surgimiento creativo de Batman. ¿Pudo un escritor del siglo 19 como Edgar Allan Poe haber inspirado al superhéroe de cómic más conocido de todos los tiempos de la franquicia DC Comics? Después de 90 años más tarde del fallecimiento del escritor norteamericano Edgar Allan Poe, los jóvenes que rondaban los 20 años, Bill Finger y Bob Kane, imaginaban juntos las aventuras de un hombre enmascarado, ataviado en una capa negra y el alma de un pájaro, al que una tragedia familiar lo convierte en un justiciero que luchará por que impere la ley en las calles de la ciudad. Ese superhéroe es conocido por todos como Batman, que nace en 1939 en el banco de un parque en el Bronx, Nueva York, fruto de las mentes de estos jóvenes dibujantes de cómic, seducidos por la siniestra y trágica vida del escritor, cuya casa tienen enfrente del escritor Edgar Allan Poe, el más obscuro y controvertido de los autores norteamericanos del siglo XIX. En un principio, Batman podría bien haberse llamado Ravenman en honor al famoso poema El Cuervo de Edgar Allan Poe, pero finalmente la opción del murciélago les pareció la más acertada para un caballero oscuro. El Joker, uno de los mayores enemigos de Batman, también fue caracterizado en base a los más perturbadores relatos de Poe. En el parque, frente a la casa del escritor, bautizado en su día como el parque Edgar Allan Poe, se convirtió en el lugar por excelencia para sus tormentas de ideas, en su casa para las aventuras del caballero oscuro. Aunque realmente oscuro, fue el futuro para los padres de Batman. Después de los 20 años trabajando codo a codo con Bob Kane y habiendo escrito la mayoría de sus historietas, Bill Finger fue apartado por Kane, quien se quedó con la autoría de Batman. Ajeno a los beneficios del éxito de la creación de ambos, Finger murió a la edad de 59 años, pobre y sin funeral ni obituario. Tan solo Kane, años más tarde, admitió en una autobiografía la participación de Finger, Pero la relación entre el hombre murciélago y Poe no termina aquí. Como homenaje al origen Poe Uranio, de su personaje se convirtió al propio Poe en compañero de aventuras de Batman, en la serie de cinco historias Nevermore, en honor a nunca más. Exclamado por la negruzca ave del poema El Cuervo, plagada de referencias a la obra más conocida del escritor. Sin embargo, otro autor pudo haber sembrado la semilla que daría origen al nombre de la ciudad del hombre murciélago. Gracias por acompañarme en esta historia. Nos vemos en la próxima. Bye.